De lunes a domingo voy desesperado, de corazón prendido ahí en el calendario Buscando ti, buscando como un mercenario, tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Y las manecillas giran yo y al contrario, poniéndome la olvida a solos y a planos Me diste así de frente que hay el tremendo empaco, para oírle a tu mirada dime Sé que ser torero, poner el alba en el luego, no importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, quiero la vida por ti Sé que ser torero, poner el alba en el luego, no importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, quiero la vida por ti